Deilin David Sánchez, habita en el asentamiento Hermanos Martínez de Somoto, es mejor estudiante de la secundaria rural en el campo. Gracias a Dios, he estudiado cuatro años y los cuatro años he obtenido la excelencia académica. Su madre, ama de casa, está orgullosa de sus logros. Lucha porque cada día, dos de sus pequeñas también alcanzan sus metas, aprovechando los beneficios de la educación gratuita y de calidad. Y es un gran logro también lo que es la secundaria a distancia, porque ya los niños no tienen que ir hasta Somoto a estudiar. Entonces, es algo muy importante que ha venido beneficiando el gobierno. Doña Glenda Hernández acompaña día a día al colegio de sus dos pequeñas. Hoy fueron citados para recibir el paquete escolar que año con año le otorga el gobierno. Los maestros de primaria y secundaria también recibieron sus útiles necesarios para dar el pan del saber. Y es de gran provecho para los estudiantes, para los niños de gran alegría, principalmente para preescolar, ¿verdad? Siempre lo esperan con gran emoción. En el municipio de Somoto, 344 docentes y más de 4.900 estudiantes del área urbana y rural resumieron este beneficio para mejorar la calidad educativa. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Erick Barrantes.